La Virgen Purísima era la señora del mar y de la luna, estaba al frente de su pueblo en los momentos de angustia y de alegría. Era la chulita fina, la doncella que los protegía en el mar o los acompañaba en las luchas sindicales o en los momentos de la muerte. La Virgen Purísima llega en el siglo XIX a los primeros años de 1800. El puerto en ese tiempo era una simple caleta de pescadores que ya había tenido una migración de piura. Entre ellos llegó la familia Tume. En el puerto se le conoció al padre de esta familia, al jefe de esta familia, como el viejo Tume. Él la roba, la recta al sur de la Playa de Lobos y llega al puerto esta imagen de la Virgen Purísima en el mes de julio. Y se celebró hasta que la iglesia dio el dogma de la Inmaculada Concepción y es el año en que pasa a celebrarse el 8 de diciembre. Con la gente que yo conversé, que era gente que ya había cumplido 100 años o estaba próximos a cumplirlos, siempre la trataban como la mamita. O sea, aquella persona que estaba pendiente de todos los problemas que tenía la comunidad. Además de eso, los pescadores siempre la veían caminando por la playa en son de ayudar a cualquier gente que estaba en necesidad. Ahora, aún hasta ahora el porteño es una persona muy fría para estos tipos de acontecimientos. No lo ves así tiramisa, esas cosas casi el porteño no lo hace. Pero yo creo que tiene una fe y una devoción muy personalizada o familiar. Porque la Virgen Purísima, fuera de estar participando en la vida cotidiana de la comunidad, representó, me parece a mí, a la luna. O sea, ahí en el subconsciente del porteño, esas devociones o esas ceremonias a la madre luna. Y la Virgen, la imagen, tiene una media luna en sus pies. Entonces yo creo que por ahí va el significado de su amor a la Virgen y todo lo que puedan contar de la Virgen hacia el pueblo. Mi nombre es Cristian Fernando Cirlopuñique. Soy el presidente de la Hermandad de la Virgen Purísima Concepción de Puerto Ete. La Virgen Purísima Concepción de Puerto Ete es prácticamente todo. Desde que tengo esa razón, está presente en nuestra casa. Porque no es como otros santos, otras vírgenes que vas a la iglesia y los ubicas. Acá no, pues desde que me levantaba y bajaba a tomar ese vino ya veía a la Virgen. Nueve días antes del 7 de diciembre, que es el novenario, se hace un pasacalles primero. Por lo general pedíamos que nos acompañen niños de los colegios disfrazados. Con la banda se recorrían las calles principales de Puerto Ete para dar ya anuncios, para que la gente se entere que ya estamos abriendo la festividad, comenzando. Y después ya venían las novenas en las noches, por lo general 8 de la noche, 7 y 8 de la noche en la iglesia del distrito. Y en el transcurso de esos días se podía ver rosario, podía haber algún tipo de concurso, la chocolatada para los niños, chocolatada para los ancianos, para la persona de tercera edad. Mi abuelo, él era el que iba y hablaba personalmente con cada familia, le daban el óvulo. Y lo normal es que se le reventaba un cohete, le daban y le daban una pieza y bailaba. Entonces así es como eran mis inicios, ¿no? A pesar de que yo no soy muy bueno para el baile o no me gusta más. Entonces, caballero, en esos momentos tienes que hacerlo, no hay de otra. Si mal no recuerdo, unos 14, 15 años tenía yo. En una celebración del Día Central, mi abuelo, Nicolás Ramírez, me dice que ya me cedía la aposta a mí, porque como veía que siempre me acompañaba, bueno, a mí y a mi hermano, que eran los que más andábamos juntos ahí con él. Por un tema de que las personas que en ese momento conformaban la hermandad en sí, ya por un tema de edad ya no pueden acompañarnos. Entonces ha ido bajando el número de personas que tenía, entonces igual y por ende la cantidad también de actividades que hacíamos en la festividad. Antes eran 11 días, ahorita después cayó a 4 días y ahorita 2 o a veces hasta un solo día que se celebra nada más. ¿Y eso te ha llegado a desanimar un poco? No desanimar, pero, ¿cómo decirlo? Un poco de, al ser yo parte ahorita, bueno, no parte, al ser el cabeza de esto, o sea, me da que pensar y no sé exacto, busco opciones de cómo volver a hacer lo que éramos antes, pues, ¿no? Pero, como te digo, las personas que nos apoyaban ya no están o ya no pueden y los jóvenes, pues, no sé cuál es el, cómo motivarlos a que se unan a esto, pues, ¿no? Yo he visto de mis abuelos, de mis abuelos, lo que él ha hecho, lo que él hacía por la Virgen, lo que dejaba de lado por ser la fecha de la Virgen. Entonces, no es que él me haya dicho, tienes que hacer esto, sino yo he visto que lo he hecho, entonces a mí también me llamaba, me nací a hacerlo, pues. Y Alejandro empezó igual, pues, ¿no? Desde muy pequeño a él también le gustó esto, o sea, el tema de ir a acompañarme con la banda, recorrer el puerto con la banda. Al comienzo, supongo que por ser niño lo tomarán como algo, como un juego, como algo de eso, ¿no? Pero de manera que van creciendo, van asumiendo la responsabilidad de por sí ya hacer otras cosas más en la festividad de lo que esto demanda.